Un placer volver a estar con todos ustedes mis queridos amigos, siempre tratando de traerle lo mejor. Hoy tengo para ustedes una meditación en la palabra de Dios, un testimonio maravilloso de Jesús. La Biblia nos cuenta en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, dice que cuatro amigos tenían a un amigo en común que era paralítico, postrado, no podía moverse por sí mismo. Pero Jesús estaba en una casa y se juntó una multitud para oírle, porque Jesús tenía un imán que atrapaba a las multitudes y recibían milagros de sanidad, de liberación. La gente estaba impactada para ver a Jesús. Corrían de los cuatro vientos y estos amigos pensaron que tenían un amigo paralítico, que no podía moverse. ¿Saben lo que hicieron? Corrieron a su casa a buscarlo, lo trajeron al hombro, pero llegaron a la casa donde estaba Jesús. Pero había una multitud, dentro y fuera de la casa era imposible llegar hasta Jesús. Pero la fe, la fe mueve montaña. La fe es un poder inquebrantable. ¿Saben qué hicieron estas personas? No podían entrar adentro, entonces tuvieron una idea que es maravillosa. Cuando Jesús subieron arriba al techo, arriba a la casa, destaparon el techo, sacaron el techo, abrieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico con una soga, justo calcularon donde estaba Jesús enseñando y ministrando a la gente. Cuando Jesús vio esto, se maravilló y le dijo, tu fe te ha salvado. Muchos de los que estaban allí estaban criticando, diciendo, pero ¿cómo? Este hombre blasfema, ¿cómo puede perdonar pecado? ¿Sólo Dios puede perdonar pecado? Entonces Jesús le dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue. Esto fue impresionante. La fe de estas personas llevó a bendecir a ese amigo en común. Lo trajeron al hombro, pero volvió caminando. ¿Qué importante es la fe? La Biblia dice que al que cree, todo es posible. Si usted pudiera creer, diría usted, ¿qué hago para activar la fe? La Biblia dice, la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que atender a la palabra de Dios, darle el verdadero significado, la verdadera interpretación y aplicarla. Y la fe es activarla, hacer el ejercicio. Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza y le dijeres a este monte, trasládate a la mar, se va a trasladar. Y el asunto es que a la fe hay que activarla. Hay que hablarle a la circunstancia, a la situación y la fe funciona. Puede ser que te encuentres como esta persona, trabado, lisiado, no puede caminar, no puede funcionar, no puede lograr nada. Quiero decirte que si acudes a Jesucristo, todo es posible. Tú puedes cambiar tu situación, puedes superar tu situación, puedes avanzar y tener una vida normal. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Jesucristo vino a enseñarnos a vivir. El Evangelio es vida. El Evangelio no es una religión. Yo no tengo intención de que usted sea un religioso. Yo no quiero ser un religioso. Yo solo quiero ser un hijo de Dios. Que imparta fe a la gente para poder vivir en la tierra como se vive en los cielos. Este es nuestro objetivo. Te bendigo, te imparto fe, que puedas creer de tal forma y recibas tu milagro. Te invitamos a nuestras reuniones los sábados a las 20, los domingos a las 19 y a las 11 horas. Tú eres nuestro invitado. Será hasta el próximo programa cuando vuelvamos a decirte buenas noticias. Taller de capa y pintura de Santiago Contreras DiverCity Inflables G3 Informática Maderera Oregón Panadería Marcos Fashion Blessing Indumentaria Herrería Lalo Eduardo Cuevas Axioma Producciones Audiovisuales Peders Yor Shirlu Para Dis Driven Divers Taller de capa y pintura de Santiago Contreras Slaven